La artista logró concretar su sueño de una casa propia y ya empezó a planear la ambientación. Y los detalles que evitarían conflictos de pareja a futuro. Semanas atrás fue la propia intérprete de la cobra quien anunció públicamente que cumplió su gran sueño, el de tener un techo propio. Y si bien no mostró cómo es en su totalidad, con el correr de los días Jimena Barón fue detallando un poco cómo es la distribución de algunos ambientes. Incluso, en medio de la emoción y ansiedad que maneja, y en tanto hace limpieza de ropa y pertenencias archivadas. Para organizarse a la hora de tener que emprender la mudanza, la actriz y cantante interactúa con sus seguidores a fin de pedirles tips y consejos de decoración. En ese ir adelantando cómo es, dónde está ubicada y cómo desea reformar la fiel a su estilo y lejos de importarle el que dirán, enamorada de Matías Palleiro. Jimena llegó a confesarle a su gente cuál es el espacio en el que planea tener sexo con su pareja. Pero siendo que en esa nueva vida, y en la nueva casa Barón planea apostar a la convivencia con su... No vio hay un detalle que no pasó inadvertido para la influencer. De hecho, fue ella misma quien entre sus historias del 23 de octubre por la noche remarcó que, por el contrario, hay algo muy importante que tendrá en cuenta llegado ese momento de vivir bajo el mismo techo a fin de evitar roces. En tanto iba subiendo una seguidilla de historias del lluvioso lunes en su departamento, luego de hacer limpieza de energías. Y mientras se disponía a preparar la sopa para la cena, Jimena estrachó a Matías escondido en la cocina agarraba un paquete de semillas para comer. Cuando vivamos juntos yo quiero mi propia heladera y el que tenga la suya aparte, sentenció Barón al mismo tiempo. En que filmaba a su novio consumiendo este tipo de alimento y remarcándole, comes como una paloma. Yo cocinando, no falta nada y no pueden esperar. ¡Qué pesados! Me invaden la cocina haciéndose los copados. La cocina haciéndose los copados. La cocina haciéndose los copados.